¿Seguimos siendo esclavos? No. ¿No? No, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿No somos esclavos de nadie? Tú no eres esclavo de nadie. No, yo no le respondo a nadie. Ah, ¿y entonces por qué ella te tendría que responder a ti? Porque ella es mi pareja, es mi mujer, yo vive conmigo. Bueno, a ver. Si ella está conmigo, ¿entonces qué va a hacer? ¿Va a hacer lo que quiera? Así es. No. ¡Bravo! Hasta que dijiste algo bueno. A ver, estamos al aire público, no hemos parado. Híjole, de verdad que aquí estamos. Seguimos transmitiendo en redes cuando seguimos acá. Y bueno, muchas cosas que decir. David, yo quisiera primero que le explicaras algunos puntos, ¿no? Al señor que aparentemente dice que la esclavitud no existe en este país. Por supuesto que no. Pero sí y no, porque en su casa sí existe. Sí, Rocío, creo que tardaríamos quizás todo el día, toda la noche, en encontrar cuál es el punto por el cual tenemos que empezar a explicarle. Me preocupa el auditorio, me preocupan todas estas mujeres que están viéndonos en un caso similar o quizás peor. Si yo le dijera a la gente que nos ve y a la gente que nos acompaña hoy en tu foro, la cantidad de mujeres que asiste al despacho buscando asesoría, buscando ayuda, desesperadas y ya con lesiones incluso, o quizás ya en un tema de feminicidio, desafortunadamente, creo que es el claro ejemplo en donde existe violencia económica, violencia psicológica, afortunadamente y espero, todavía no hay violencia física. Aparentemente. Pero es la antesala de la misma. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, sin olvidar que estamos al aire, que estamos en televisión y que puede quedar como antecedente si en algún momento Patty llega a tener alguna lesión. Y que no dejamos de transmitir, aunque sea corta comercial, aquí seguimos. Ahora, me gustaría, David, que le dijeras a Raúl específicamente, o a hombres como Raúl, para que lo eviten, un preventivo de que no es bueno que siga haciendo o comportándose de la misma forma, porque se puede meter en líos legales y serios. Totalmente. Realmente, los problemas, las consecuencias jurídicas, de hecho, como el concubinato que ya tienen hoy en día, pues no significa que haya una diferencia con el matrimonio, porque los deberes, los derechos y las obligaciones recíprocas entre ambos, pues parece que se nos olvidan pensando que la pareja es propiedad de uno y en ningún momento nadie ha dicho ni establece ni se permite una situación como estas. No viene ni en el acta, ¿no? Desde luego. Jamás se dice, es tu propiedad y puedes ser lo que quieras con esta persona, ¿no? Totalmente, pero lo que la ley sí establece es la protección para las mujeres. Así es. En este caso, si hubiera estado embarazada, Patty, aunque su hijo no ha nacido, ya está bajo la protección de la legislación mexicana. Entonces, creo que también a Raúl debería de tomarlo mucho en cuenta, cuidar sus palabras, cuidar sus acciones. El hecho de que viva en su casa no significa ni que sea de su propiedad, ni que sea un objeto, ni mucho menos que va a someterla con esta violencia, tanto económica como psicológica. Y sexual. Desde luego, sin hablar en ese tema, pero creo que la experta aquí es Irene para poder hablarnos de este asunto. Pero, Patty, sí valdría mucho la pena que evitara consecuencias, que el día de mañana nos podamos arrepentir muchos. Y te podemos ayudar a hacerlo, siempre y cuando quieras. Porque él sigue diciendo, a pesar de que el abogado habló, sigue diciendo que sí eres de su propiedad. Ahora, la decisión es tuya. Esta es su casa. Y aquí pueden venir y exponer sus historias y cuentan conmigo. Al mil por ciento, no al cien. Siempre y cuando quieran. ¿Tú quieres ayuda? Yo creo que lo mejor va a ser que me vaya con mis papás, Rocío. Sí, que se vaya mejor. ¿Quieres ayuda? O sea, independientemente... ¿Tú te llamas, Patricia? No. Entonces, mira, por favor, tantito, ¿no? ¿Sale? Te quieres ir con tus papás. Excelente decisión. Pero además de irte con tus papás, ¿aceptarías que te ayudemos? ¿Aceptarías ir con Irene de entrada? No te quita mucho tiempo. ¿Podemos hablar con la persona que te empleó? Sí, acepto tu ayuda, Rocío. ¿Sí? Está segura. Lo tenemos que sellar. Tenemos pruebas antibicho. Negativas. ¿Me das un abrazo? No. Hueles delicioso. Qué mal huele, qué mal se ve, qué mal. Eso es lo que le ha hecho. Irene, aprender a quererse. Pues este es el ejemplo claro de una mujer que por alguna razón perdió el camino y el amor a sí misma, el autorrespeto y desafortunadamente discursos como el que hoy nos trajo desafortunadamente, Raúl. De verdad hablan de que el machismo sigue prevaleciendo y la misoginia como parte de nuestra cultura y confundimos esto con el amor. El amor no es subordinación, el amor no es esclavitud, el sexo no es una obligación de la mujer con el hombre, la sexualidad es algo que debe ser compartido, es algo que tiene que ser bajo la coincidencia y el deseo mutuo para crecer juntos, para aprenderse a amar como pareja. Pero en este caso, pues no hay esa relación de pareja como tal, sino pretende ser una relación de subordinación donde hay mucha violencia y donde yo te diría, Pati, quiérete, ámate, respétate. Mereces una pareja que te quiera, te ama y te respete, pero tienes que empezar a trabajar contigo misma. Y nos vas a ayudar. Por supuesto, aquí estoy yo para ti con todo cariño. Afortunadamente no hay mucho que hacer, excepto si te sigue molestando. Te necesitamos, urgentemente, para que salga de su casa. Si necesitas apoyo, nos hablas y pedimos refuerzos policíacos para que pueda sacar sus cosas. Gracias. Mucha suerte en tu vida, que Dios te bendiga. Estamos en contacto. Gracias, Irene. Gracias, David. Gracias, Rosy. Y... Ay, les presumo o no les presumo. Sí les voy a presumir. No voy a decir muchos datos. Mónica y Marisol. Dos de mis grandes ángeles. Me ayudaron con mi hija. Me ayudaron en mi vida. Son asistentes domésticas. Sin ustedes, yo no estaría aquí. ¡Bien! ¡Bien!